Creador de Dragon Ball rompe el silencio, Picoro y Gohan son una pareja gay. Gran revuelo ocasionó a Kira Toriyama, creador de la serie animada Dragon Ball, al revelar que creó a los personajes Gohan y Picoro como una pareja gay, y en todos los episodios donde aparecen juntos dio detalles ocultos por insinuar que tenían una relación homosexual. Desde el inicio mi idea fue que Gohan se enamorara de Picoro, era un niño sin padre y con una madre enfadosa cuando el extraterrestre verde lo adoptó, además es el único que ha logrado despertar la parte más tierna del Nameku, siempre supe que debían ser pareja, confesó. Aunque las declaraciones se tomaron como oficiales por ser reveladas por el creador de la serie, la casa productora Toei Animation no consintió la idea de Torimaya, señalando que estas declaraciones no son aptas para el público infantil al que va dirigida la serie animada, e incluso lo catalogaron de enfermizo, cabe aclarar que recientemente uno de los guionistas de Plaza Sesamo confesó que los personajes Beto y Enrique son gays, y ahora con esta declaración cabe la posibilidad de que más personajes animados se suelten el pelo y se animen a salir del closet declarándose homosexuales. Me sentí frustrado cuando mi idea fue rechazada por Toei, al final del día ellos me rogaron para hacer Dragon Ball Z, y en ese entonces estaba de moda rarme y medio y ahí nadie dijo nada, porque el personaje principal literalmente se transformaba en transexual, pero bueno, algún día verán a la luz los mangas que escribí de los largos días de entrenamiento entre Pícoro y Gohan, y la verdad es la historia de amor más linda que redactado, incluso más impactante que secreto en la montaña, puntualizó el creador de Dragon Ball.